Duda que es un asunto grave, muy grave. Sí, ya es escalar ya a una, pues más que, si de por sí el atentado contra la gente son graves, pues contra la autoridad responsable de defender a los ciudadanos, pues es muy grave. ¿Es un reto, señor, a la autoridad establecida? Híjoles, pues ahora sí que, el asunto de la seguridad pública, como ustedes saben, nosotros estamos en apoyo, ¿verdad? Entonces ahora sí que le corresponde, ¿no? Digo, contestar, ¿verdad? Eso, o sea, a las autoridades encargadas, a las encargadas de la seguridad pública, ¿verdad? Pero eso es una mala señal, porque siempre son los estados del norte, ¿no? Sí, sin duda, obviamente, ¿verdad? Que sí, sí son señales graves. ¿Y antes le has solicitado más ayuda a la Sedena? ¿Más, para hacer más recorridos? Eh, la, 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 la Secretaría de Defensa, el personal militar, ahora sí que estamos al 100, desde siempre, pues, con todo lo que tenemos, ¿verdad? Estamos, este, trabajando y seguimos, seguimos. ¿Se han reportado en nuestro municipio? Eh, pues tenemos despliegue en todo el estado. Ahora sí que todo el estado. ¿De cuántos elementos? Bueno, la, 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 la zona militar tiene cinco unidades, dos mil quinientos elementos, dos mil quinientos soldados, pues, están en, tenemos, ¿verdad?, actualmente, quinientos, ¿verdad?, permanentes en el tren, quinientos en ductos, ¿verdad?, y, este, y otros mil quinientos en el resto del estado. ¿Y precisamente en el tema de los ductos, cómo, qué nos puede, qué avance nos tiene el, qué, qué avance nos tiene, qué operativos se ha realizado, cuáles son los nuevos? Este, este, esos datos, ¿verdad?, el, he comentado yo, ¿verdad?, que la, la, este, el criterio madre, ¿no?, para evaluar el asunto del robo de combustible, está, ¿verdad?, en cuánto produce Pemex, ¿no?, cuánto manda y cuánto le llega, cuánto se le pierde. Ese dato, ¿verdad?, Pemex, Pemex tiene ese, ese dato. Pero no se los ha hablado usted. Periódicamente estamos, este, por, por, este, por sacar información periódica, ¿verdad?, por eso es que para ustedes, ¿verdad?, ese dato ya, 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 Pemex tiene conocimiento, ¿verdad?, de ese requerimiento y ya pienso yo que debe tenerlo. Yo espero que, que en breve, en, en, en breve, este, todas, todas las autoridades estamos juntando nuestros resultados para informarnos, así que de manera conjunta, ¿verdad?, este. De hace aproximadamente dos meses que nos comentaba de estos 20 objetivos que tienen localizados, ¿ha habido algún avance?, ¿ha reportado alguna detención? La Pro, la Pro, la Procuraduría sí es la que lleva, pues ahora sí que la Procuración, nosotros somos apoyo, ¿ah?, gracias.